Hola mis buenas Imperios Geometa, bienvenidos a mi canal. Hoy os enseñaré como hacer el logro de Slime Rancher que se llama Controlando el Caos, que consiste en retener más de 15 slimes en tu oleada back al mismo tiempo mientras estás en la pradera. Para conseguir este logro, como bien dije antes, necesitamos tener 15 slimes en nuestra oleada back. Y para conseguirlo, simplemente tenemos que o bien tener a 15 slimes en el rancho, en el cual con aspirándolos sepamos que estamos jodiendo todos esos slimes, o entonces podemos hacer lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es coger todos los slimes que pueda dentro de mi backpack, los echaré fuera y entonces los voy a absorber. Y entonces ya sé que voy a tener 15. Quiero decir, en este caso como tengo ya 15, los voy a aspirar, o sea, sacar contra la pared, y entonces de ahí voy a aspirarlos. Si no os funciona una vez, intentadlo de nuevo, porque os va a salir. Como vamos a ver ahora, ahora no lo conseguí y lo voy a intentar de nuevo, y sí que ya lo podré hacer. Entonces, directamente los sacáis en un sitio donde sepáis que no va a saltar a ningún lado, tienes que saber que está ahí en ese punto. Entonces, una vez que está ahí, lo retenemos y ya tendríamos el logro. Es algo muy fácil. Así que, eso sería por todo. Intentaré sacar más vídeos más a menudo, pero ahora como se está acercando Navidad, no sé si voy a poder. Lo intentaré, pero no os prometo nada. Así que, hasta pronto. Nos vemos. Cuidaros.